Ahora vamos a formar un prisma triangular. Los prismas, a diferencia de las pirámides que terminan en punta y la base puede ser cuadrado, rectangular o cualquier otra figura, los prismas tienen la misma forma, tanto en la base como en la parte, en la cara superior. Entonces, aquí vamos a hacer un prisma triangular. Significa que sus bases serán triángulos. Para esto necesitaremos seis bolitas de plastilina y nueve palitos de dientes. Las bolitas de plastilina, igual que en el video de las pirámides, son los vértices. Así que tiene seis vértices y nueve aristas, que son los palitos de dientes. Empezaremos por formar dos triángulos con los palitos de dientes, que serán tanto la base superior como la base inferior. Aquí están. Tenemos un triángulo. Ahora, con las otras plastilinas, haremos el otro triángulo. Llevamos seis vértices, que son las bolitas de plastilina, y llevamos seis palitos de dientes, que son las aristas. Ya tenemos tanto la base de abajo como la de arriba. Ahora, con los otros tres palitos de dientes, que son las tres aristas más, seguimos contando, son nueve aristas. Los ponemos de modo vertical. Y ahora colocamos el triángulo hasta la parte superior. Y así tenemos nuestro prisma. Tú observas, su base es un triángulo, la base de abajo y la de arriba, y sus caras laterales son rectángulos. ¿Sí? Aquí está. Entonces tenemos seis vértices, nueve aristas. Ahora, si yo quiero hacer un prisma, pero que sea cuadrangular, vamos a ver que tenemos que agregar dos aristas más y dos vértices más, porque vamos a formar un cuadrado. Formamos el cuadrado en la parte de abajo y el cuadrado para la parte de arriba. Tenemos ya los ocho vértices y ahora vamos a agregar, perdón, tenemos, necesitamos dos aristas más. Entonces son cuatro aristas, cuatro, ocho y cuatro más, son doce aristas y ocho vértices. Colocamos el cuadrado y ya lo tenemos. Tenemos cuatro vértices arriba, cuatro vértices abajo, en total son ocho vértices, y doce aristas. Es un cubo, puesto que son del mismo tamaño todos los palitos de dientes. A menos que le pongas en esta parte unos más largos, ya sus caras serán rectángulos. Pero sus bases son cuadrados y en mi caso es un cubo. Si lo quieres más alto, pues haces las aristas estas de los lados con palitos más largos. Puedes pegar dos palitos o bien palitos de paleta. Si te gustó este tutorial, déjame tus comentarios, regálame un like, y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente tutorial. Dios te bendice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!